A veces, saquen la cuenta, la matemática es muy importante para entender bien la cosa, ¿no? La matemática, las proporciones. Ahora, nosotros tenemos abierto este mercado para ingresar a él, libre de aranceles, con facilidades de todo tipo. Ahora bien, yo conversaba ayer algunas cosas sobre este tema, con el pueblo de Carabobo, ¿ustedes saben el estado Carabobo? El lugar que ocupa en Venezuela. Vamos a cambiar de escala y veamos ahora el mapa de Venezuela. Nuestra patria dentro de la patria grande, que es América Latina y el Caribe. Vení, aquí está Carabobo. Veamos la ubicación de Carabobo. Y el puerto que tiene Carabobo aquí, Puerto Cabello. Junto con el puerto de La Guaira, aquí mismo, en el estado Vargas. Y los otros puertos de importancia del país, el puerto de Maracaibo, punto fijo, el puerto acá de, ¿cómo se llama? Drúbal. Guanta, aquí en Barcelona, en Anzuate, que mejor dicho. El puerto Sucre, en Cumaná. Y aquí estamos haciendo un nuevo puerto, ¿verdad? Está proyectado de aguas profundas. Pero, de los principales puertos del país, sin duda alguna, Puerto Cabello. Y ahora nosotros lo estamos modernizando. Estamos haciendo prácticamente un puerto nuevo. Y modernizando las antiguas instalaciones. Para darle más capacidad a ese puerto. Incrementar, bueno, su capacidad, su operatividad. Para, con ello, bueno, creando, creando estamos las condiciones para la incorporación plena de Venezuela al mercado común del sur. Lo mismo estamos haciendo en el puerto de La Guaira. Miren, por ejemplo, ustedes saben lo que significa que bajemos el tiempo de descarga y de carga de un barco de 72 horas a 11 horas. Ese es casi un 700%. Eso acelera todo lo que es el comercio y disminuye los costos. En fin. Además, el calado del nuevo puerto allá, bueno, ahí está la base naval cerca. Ahí está el puerto La Salina. Ahí estamos trabajando con una empresa china, la Bolivariana de Puerto. El calado allí, en el nuevo puerto, va a llegar hasta 16 metros. Actualmente llega escasamente a 11 metros. Con un calado de 11 metros, solo pueden arribar ahí buques de hasta... ¿Cuántas toneladas? A ver si recuerdo la cifra. Con el calado de 17 metros, se duplica la capacidad del puerto para recibir buques de alto tonelaje, pues. En fin. Ahora, ayer estábamos hablando de esto. Este mapa de Venezuela, quizá no nos da la escala para... Bueno, voy a dibujar una sola línea, o dos líneas. Pero es la idea que estamos trabajando para convertir todo este eje. Mire, yo lo visualizo desde aquí, desde Barquisimeto, que es una ciudad también y un estado, el estado Lara, con un gran potencial industrial. Estado Lara, y Aracuy. Carabobo es el epicentro del eje. Aragua, Miranda, Miranda, incluyendo también al distrito capital y parte del estado Vargas. Si unimos estas líneas, o estos puntos, mejor dicho, conseguimos esta línea, casi recta. Y si hacemos esto, estamos configurando aquí lo que va a ser, estoy resuelto a que lo hagamos, un gran polo, un gran polo industrial venezolano. A escala Mercosur, es decir, la gran escala, la gran escala. Otro polo, más bien gran polo, el mapa, por favor. Otro gran polo que estamos ya construyendo es el de la Faja Petrolífera del Orinoco. Este es un polo petroindustrial, sobre todo petroindustrial, pues. Este del centro, el gran polo central, industrial, científico y tecnológico. ¿Dónde estamos? Aquí estamos en el epicentro de lo que va a ser este gran polo. Grandes polos a escala Mercosur. Es decir, a escala mundial. Otro gran polo al sur del Orinoco, minero industrial. Estamos ahí haciendo grandes esfuerzos para levantar esas empresas básicas, darles mayor fortaleza y convertir esta área en un gran polo industrial minero. Otro gran polo, el agrícola, el gran polo agrícola de la Puré, que agarra todos los llanos y parte de los Andes también. Esto no significa que aquí no vaya a haber agricultura, claro. Aquí también habrá agricultura y hasta aquí también. Pero me refiero a la principal actividad, el centro de gravedad de la actividad económica de cada gran polo, lo define, pues. Minero industrial, petroindustrial, agrícola y agroindustrial, industrial, científico-tecnológico, petroquímico. Aquí hay uno que es petroquímico, aquí hay otro que es petroquímico, José, Wiria, estamos hablando de Paraguaná, ¿cómo se llama? El Tablazo. Y van apareciendo en el mapa lo que van a ser grandes polos, sin duda la cuenca del lago de Maracaibo, otro polo, industrial, agrícola, petrolero. Una combinación prácticamente, dada la magnitud y el potencial de la cuenca del lago de Maracaibo, que incluye el sur, pues, el sur del lago. Bueno, fíjense cómo queda el mapa. Esto para ir planificando ya, como estamos, el futuro. Sobre todo ahora que se ha concretado ese gran paso, el ingreso de Venezuela al mercado común del sur. Y aquí estamos, pues, en Carabobo, aquí en Huacara, en lo que pudiéramos llamar, sin duda alguna, viendo el mapa. Y miren, y uno se emociona desde el aire en el helicóptero. Viendo, yo conozco esta región mucho, 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 como la palma en mi mano. No solo desde que viví aquí, y cómo recuerdo esos años aquí en mi corazón y aquí en mi mente, en San Joaquín. Y me la pasaba recorriendo estos pueblos, Huacara, Valencia, jugando el softball, jugando béisbol. Creando el movimiento revolucionario en la Fuerza Armada, en las calles, con líderes populares de Carabobo, de Aragua. Pero desde hace mucho atrás, mucho tiempo atrás, 1978, mi primera hija, Rosa, nació en Maracay. Estábamos ahí en el batallón de tanques, 1978. ¿Cuántos años ya hace? Casi 40 años, ¿no? ¿Ah? 34. Yo conozco esta región, su pueblo, su calle, su potencial, desde un enero, uno se da cuenta cómo ha venido expandiéndose. Y qué gran potencial queda aún por despertar, por seguir despertando. Esta fábrica es parte del potencial que está despertando, y que sigue despertando, para convertir a Venezuela. Primero para convertir esta región del centro del país en esto que ya he dicho. Un gran polo industrial, científico y tecnológico, pero de los más fuertes de América del Sur. Y no sólo de América del Sur, de Centroamérica, el Caribe y del continente americano. Porque nosotros, cuando yo digo esto, no es ninguna locura, ningún delirio, no. Es que nosotros tenemos todo lo necesario para lograrlo. Nos faltaba voluntad política. Nos faltaba un Estado que se pusiera al frente. Nos faltaba el despertar de un pueblo, de sus trabajadores, de su juventud. Nos faltaba levantar los niveles de vida del pueblo como los venimos levantando. Nos faltaba un sistema educativo que incluyera a todos y los llevara a los más altos niveles de estudio, de sabiduría, de tecnificación. Nos faltaba la independencia nacional, porque sin independencia no sería nada de esto posible. ¿Por qué? Porque cuando Venezuela era una colonia, es decir, cuando aquí no mandábamos a los venezolanos, pues, nos mandaban desde fuera. Entonces, esto hubiera sido imposible. En dos o tres minutos les voy a explicar una vez más por qué, sobre todo a los jóvenes, para que, como no vivieron esa época ustedes, no la vivieron. Estaban naciendo, no habían ni nacido. Pero hay que estudiar, hay que estudiar, estudiar para darse cuenta. Decía José Martí, hay que ser cultos para ser libre. Un pueblo culto es un pueblo libre de Siderio. Ahora, mira, Bolívar, independencia, carabobo. Al poco tiempo se hundió la patria. Se perdió de nuevo la independencia. Bolívar tenía un concepto de país potencia. Bolívar tenía un concepto de un mundo pluripolar y por eso se fue a caballo casi hasta Buenos Aires. Porque trató de unir en una sola gran república, los que hoy somos como 20 repúblicas, divididos, nos dividieron y nos picaron en pedazos, pues. En cambio, los Estados Unidos pudieron conservar la unidad de aquellas 13 colonias inglesas y ahí están, una potencia, lamentablemente un imperio. No hace falta ser imperio para ser grande y China lo está demostrando. China no atropella a nadie, no invade a nadie, pero es una gran potencia. Estados Unidos nació, lamentablemente, con vocación violenta, agresora. Y Bolívar lo presintió, porque más bien lo sintió y lo previó. Y dijo, los Estados Unidos y Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. A los pocos años estaba Estados Unidos invadiendo a México y le quitó a México la mitad de su territorio. Llegaron hasta la propia ciudad de México. Mataron no se sabe cuánta gente. Allá acabaron con casi todos los indígenas. Ustedes saben que ahí casi no hay indígenas. Los masacraron a casi todos. Y después los metieron en reservaciones como esclavos. Y los negros y la esclavitud, la negritud y todavía hay que ver la discriminación racial que sigue habiendo en Estados Unidos. Es una sociedad terriblemente fragmentada, envenenada. Y ese veneno de quienes mandan allá, de la élite, bueno, cuánto daño le ha hecho y le sigue haciendo al mundo. Entonces, ese imperio llegó aquí, sobre todo cuando aquí apareció el petróleo con más razón. En 1890 y pico empezó a aparecer petróleo en grandes cantidades en Venezuela. Con más razón se abalanzaron sobre Venezuela y los imperios europeos bloquearon a Venezuela. Era Cipriano Castro presidente y pretendió hacer una revolución y restaurar la patria, la independencia, siguiendo el camino de Bolívar. Lo invadieron, le hicieron una guerra terrible, interna. La burguesía criolla armó un ejército. Ahí en la victoria, ahí en la victoria, veníamos pasando sobre la victoria hace un rato. Ahí hubo una de las más encarnizadas batallas que se haya librado en Venezuela. Eso fue en 1902. Era Cipriano Castro presidente. La burguesía, los ricachones venezolanos, apoyados por transnacionales, armaron un ejército y pusieron a pelear a los venezolanos para echar a Cipriano Castro. Y hubo una mortanda muy grande en todo el país, una guerra de varios años. Castro logró ganar esa guerra, pero a punta de plomo y sangre, pues. Al poco tiempo enfermó, tuvo que irse a Europa y lo derrocaron. Y entonces los yanquis pusieron a Gómez. Lo pusieron ahí hasta que murió, pues. Pero Gómez le abrió el país de par en par a los yanquis y convirtieron a Venezuela en una colonia, pero completica, hasta cultural. Y se llevaron el petróleo hasta que les dio la gana, pues. Y nos pagaban nada. Lo poco que pagaban se lo cogía la burguesía. Y los generalotes de Gómez, generales burgueses, se volvieron muy ricos. Y el pueblo a la miseria. Se perdió la independencia. Y así pasaron los años 30, los años, bueno, todos los años 10, los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, y llegaron los 90. Y llegó esta revolución. Y nosotros hemos recuperado la independencia. Nos ha costado bastante. Nos ha costado mucho. Ahora, yo siempre digo. Ustedes saben que es de Simón Bolívar esa frase, independencia o nada. Si perdiéramos la independencia de nuevo, todo esto se vendría abajo, muchachos. ¿Saben por qué? Porque ahí está el tema económico. Estados Unidos, el Imperio Mundial, a través de sus transnacionales, le impusieron a Venezuela el papel de ser productor de petróleo. Y ahora lo harían con más razón. Porque ahora que se ha comprobado que tenemos la más grande reserva de petróleo del mundo. Con más razón. Y el desarrollo industrial para Venezuela estaría negado, como estuvo negado durante todo el siglo XX. El desarrollo agrícola estaría negado. El desarrollo científico, tecnológico estaría negado. Sería solo petróleo. Y algunas otras cositas, pues. Algunas otras cositas. Solo libres podemos impulsar el desarrollo integral del país. El desarrollo industrial, científico, tecnológico, agrícola, petrolero, energético, petroquímico. Esto es parte del desarrollo petroquímico. Ustedes saben que aquí decían que no había gas. Y ahora resulta que gracias al esfuerzo que hemos hecho, hemos determinado y hemos comprobado que tenemos una de las reservas más grandes de gas de este planeta. Ya vamos por 200 trillones de pies cúbicos. Y seguimos descubriendo gas. Y solo gracias a la recuperación de la petroquímica que estaba en el suelo hace 10 años. Y la iban a privatizar ya. La estaban picando en pedazos. Entonces hemos levantado la producción de gas. La estamos levantando. Y ahora es que viene lo bueno. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es, primero, recoger los pedazos que había. Armar una estructura de un primer piso. De unas bases más bien. Ni siquiera un primer piso. Si es que ahorita que estamos echando los tubos allá en el agua. Largando la gran tubería que vamos a traer el gas de allá de, ¿cómo se llama? Del proyecto Mariscal Sucre. Uno de los más grandes. Y eso lo habían ya firmado. Se lo habían entregado a las transnacionales. Era el proyecto Cristóbal Colón. Ustedes se acuerdan. Han leído de eso. Tienen que estudiar eso. Estas fábricas tienen que ser escuelas también. Los cuarteles tienen que ser escuelas. Los liceos, las universidades. Hay que estudiar la realidad de Venezuela. Lo que aquí estaba ocurriendo y lo que ahora está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Ahora estamos trayendo el gas. Todavía no tenemos gas suficiente. Sin materia prima, ¿cómo se va a hacer? Si aquí no llegara la materia prima, ¿cómo harían ustedes? Nada. Cerrarían esto, pues. No había materia prima. No había producción de gas suficiente. Todavía no hay. Pero ahora estamos, pronto estaremos inaugurando, ¿no, Drúa? La primera etapa de Mariscal Sucre, ¿no? Creo que son 600 millones de pies cúbicos, ¿no? 300 para diciembre. 300 para diciembre. Y yo, además yo me la paso con un látigo en la mano. Ustedes no me conocen a mí muy bien, ¿no? A Drúa me conoce más. Los que están más cerca de mí, más me conocen. Bueno, yo los fustigo siempre, con mucho cariño, ¿no? Pero fustigo. Apuremos, apurémonos, apuremos. Trabajemos más los sábados, hasta los domingos, con el perdón de Dios. ¿Ven? Para apurar, recuperar tiempo perdido. Fueron 100 años perdidos y más. Ahora tenemos que dar pasos más firmes y más rápidos y más seguros. Y luego va a entrar en vigencia, va a entrar en operaciones, el otro proyecto. El de aquí, el de aquí, el Rafael Urdaneta, de las aguas del Golfo de Venezuela. Resulta que ahí también, ahí pudiera haber más gas que aquí, ¿ve? Que aquí, al norte de Paria. Y ahora estamos trabajando en la blanquilla, por aquí, ¿no? Por este triángulo, Margarita al noroeste. Y aquí, aquí, en el Atlántico venezolano, ya estamos largando tuberías también ahí en Noas Drúas. Para traer ese gas por aquí, por el Atlántico, hasta acá, hasta Guiria. Y la faja del Orinoco, ya estamos sacando gas. Nadie sabe cuánto gas contiene la faja del Orinoco. Nadie sabe. Un estudio que hicieron los norteamericanos, estiman 100 trillones de pies cúbicos. Pero, si eso fuera así, nos colocaríamos hoy en los primeros, segundo o tercer lugar del mundo en reservas de gas natural. Además de la primera reserva de petróleo del mundo. ¿Se dan cuenta lo importante que es fortalecer la república, la conciencia, el poderío nacional, el poderío de la defensa nacional? ¿Por qué? Porque los imperios del mundo nos miran con codicia, con ganas de adueñarse de Venezuela de nuevo, para llevarse sus grandes riquezas, quitárnoslas pues. Nosotros las compartimos con el mundo, pero son nuestras en primer lugar. Y los beneficios de esas riquezas, para distribuirlas en condiciones de igualdad y de justicia. Es decir, más a quien más necesite. Por eso, esto es maravilloso. Esta fábrica está bendita por la mano de Dios. Digo yo, ¿por qué? Porque esas ventanas y esas fábricas de petrocasas, que vienen del gas y de la sal y todo el proceso industrial, bueno, es para la gran misión vivienda Venezuela, viviendas para el pueblo, para la clase media, viviendas para todos, en condiciones justas. ¿Ve? Bueno, ahora fíjense, vamos a hacer un pase, porque estamos en esta región, donde Menéndez no está aquí porque está allá en Diana, ¿no? Industria de Diana, el ministro Menéndez, vicepresidente de lo económico productivo. Hemos creado la comisión presidencial MERCOSUR, que la preside el canciller Nicolás Maduro, quien salió hoy para China y para India, ¿eh? Y la vicepreside el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien está por Buenos Aires y Brasil, MERCOSUR, llegaba hoy. Ah, ya regresó esta madrugada. Estaba firmando convenios en Brasil y en Argentina, ¿eh? Convenios petroleros. Ahora, esa es la Comisión Nacional Presidencial MERCOSUR. Ayer yo le decía a Menéndez que quiero crear una comisión industrial para cada uno de estos grandes polos que estamos visualizando. Así que pronto anunciaremos la creación de una comisión industrial para la creación del gran polo industrial científico-tecnológico del centro del país. Este gran eje, pues, desde Lara hasta Miranda y más allá. Y Carabobo es el epicentro de ese gran polo, como lo sabemos y lo hemos visto en el mapa. Ahora, hay otras industrias que hemos estado recuperando. Y gracias al trabajo de, bueno, a la labor, al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, hoy presentan resultados impresionantes. Así como a las petrocasas. Vamos a presentar por unos minutos a una industria que está muy cerca de aquí, en la zona industrial sur, ¿eh? Parcela 15, bueno, Rafael Urdaneta, Valencia. Allá en la zona industrial de Valencia, pues, está Industrias Diana. Es impresionante el crecimiento, en todos los sentidos, de Industrias Diana. Pero es impresionante comparar lo que era Industrias Diana y lo que hoy es Industrias Diana. Allá está el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, el gerente general, Ángel Orsini. Les doy el pase para que nos expliquen y nos muestren la maravilla de las nuevas Industrias Diana. Adelante. Sí, buenas tardes, mi comandante. Igualmente le enviamos desde aquí, desde Industrias Diana, con todos nuestros trabajadores, un fuerte aplauso por ese trabajo que usted le diriza diariamente. Como usted lo comentaba, la independencia. Aquí nos encontramos en compañía de todos los que trabajan aquí en nuestra Industrias Diana. Haciendo un recorrido por todo este trabajo. Una industria que se encontraba antes en manos del capital y iba al servicio capital. Ahora se encuentra en manos de nuestro consejo de trabajadores, en manos de todos aquellos que hacen vida diariamente aquí. Y demostrando, por supuesto, que podemos hacer el trabajo de manera muchísimo más eficiente. Como se hacía en esta planta cuando estaba en manos del capital. Aquí lo podemos ver en esta pequeña demostración que queremos darle de todos los números que hemos ido nosotros avanzando en Diana. Diana en el 2008, una vez que pasa al control de nuestro gobierno bolivariano, de nuestro gobierno revolucionario, estaba produciendo un promedio de 27.500 toneladas de producto, entre lo que tiene que ver aceite, manteca, jabón, mayonesa. Ahora, actualmente, al 2011, proyectado en el 2012, estamos produciendo un promedio de 89.976 toneladas de producto. Por supuesto, llegando a un aumento de un 167%. Productos que ahora no van destinados a satisfacer ese mercado capital, como le comentaban, sino va destinado a satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo venezolano. Porque desde aquí, desde Diana, hacemos todo un trabajo articulado con todo el sistema agroalimentario. Desde la producción primaria hasta el consumidor final. Por supuesto, el procesamiento, la transformación, la distribución, hasta llegar a nuestra red de distribución, Mercal, Pedeval y Bicentenario. Y algunas redes privadas, a quienes también le enviamos productos desde nuestra industria Diana. Aquí podemos ver también, de igual manera, lo que es el cuadro comparativo de los trabajadores. Industria Diana se encontraba, cuando se encontraba en manos del sistema capitalista, con 471 trabajadores. Y un promedio de 1.800 trabajadores quedan todos tercerizados. Una vez que nuestro gobierno bolivariano, bajo ese liderazgo que usted mantiene, tomó el control de Diana, todos esos tercerizados pasaron a formar parte de los trabajadores nómina de la industria. Lo que hace, por supuesto, que ahora ellos tengan un mayor sentido de pertenencia y hagan un trabajo constante por el desarrollo. Y es muy importante mencionar lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado, pero también es importante mencionar cuáles son las proyecciones a futuro. Todo lo que nosotros tenemos proyectado. En lo que es crudo de palma, tenemos un promedio actualmente de 22.000 toneladas de aceite. Nosotros estamos próximos, yo, a avanzar a 35.000 toneladas de aceite. Igualmente con lo que es el tema de la margarina. Actualmente estamos produciendo 2.000 toneladas. Vamos a avanzar a 11.000 toneladas con la tecnología que Argentina nos ha ido transfiriendo. Porque nosotros, ciertamente, algunas materias primas las adquirimos en el mercado internacional. Pero no nos hemos quedado nada más en adquirir la materia prima en el mercado internacional. Sino también avanzar en lo que es la transferencia tecnológica que nos haga nosotros sustentables. Que nos haga, en el desarrollo, nos haga ser más eficientes. Y para concluir el paso y darle a usted algunos mensajes que tenga usted o observaciones que tenga pendientes por realizarnos, estamos en lo que es la capacidad de refinación. Actualmente nosotros diariamente refinamos un promedio de 310 toneladas. Nuestra meta es refinar 1.000 toneladas diarias de aceite refinado con la tecnología que hemos ido trayendo de la República de Malasia, que ha dado un gran aporte. Y igualmente en lo que es el envasado, gracias a la compensación petrolera y a ese trabajo constante, hermanado, que se está realizando con la República China, con una inversión de aproximadamente 2 millones y medio de dólares, nosotros hemos aumentado la capacidad, vamos a aumentar la capacidad en lo que tenemos actualmente, en una planta nueva que estamos instalando nueva con esa tecnología china, de 12.000 litros de envasado de aceite refinado por hora. Y como podemos ver al final, mi comandante, si las cámaras pueden presentarlo, ya tenemos todo el equipamiento, ya nosotros estamos en lo que es la instalación de los equipos. Allá podemos ver al final todos los tanques de procesamiento en esa tarea, en ese trabajo constante que estamos realizando para lograr de nuestra industria diana una industria fortalecida. Mi comandante, le cedo el paso para alguna pregunta. Bueno, un aplauso, antes de cualquier pregunta, y un reconocimiento especial a los trabajadores de Diana. Diana, mira, en esos gráficos que tú estás mostrando, quizás falta algo. Y es mi pregunta, tú estabas explicando allí, yo tengo copia aquí de los gráficos también, lo que actualmente se produce, por ejemplo, en refinación, 310 toneladas, eso es al día. La proyección para el 2013, es decir, para el próximo año, en corto plazo, muy corto plazo, es pasar de 310 a 1.000 toneladas por día. El incremento es de más de 200% en un año. Es una revolución económica, pues. Ahora, para ello ya estamos instalando máquinas, capacitando nuevos trabajadores, es la expansión, pues, ¿verdad? La expansión. Ahora bien, la pregunta mía, camarada general y ministro, es la siguiente. ¿Cuánto producía Industrias Diana cuando nosotros tomamos la decisión, bueno, de recuperarla, ¿no?, junto con los trabajadores? Es decir, por allá en el 2008. ¿Cuánto producía? Es la pregunta que te hago. Adelante. ¿Cuánto producía? Precisamente nosotros realizábamos esas evaluaciones y producía un promedio mensual de 100 toneladas. Porque precisamente la estructura que estaba formada en la Cuarta República era que con estas instalaciones lo más importante era importar. Nosotros, desde la orientación que usted ha dado, el liderazgo que usted ha impulsado, nosotros subimos de lo que era 100 toneladas al mes, subimos a 310 toneladas diarias. Y es por eso que en la lámina anterior yo le he mostrado un incremento de 167% desde el momento que la planta pasó al control de la revolución y de todos sus trabajadores a lo que tenemos actualmente. Y precisamente para llevar a estas 1.000 toneladas diarias, ya nosotros tenemos los equipos, estamos en toda la infraestructura. No sé si las cámaras podrían presentar el pasaje aéreo que hacemos por la estructura que hemos visto que se está desarrollando y lo más importante es el impacto que vamos a tener esto tanto en la producción nacional y en el consumo nacional y vamos a tener capacidad nosotros a partir del segundo semestre del año 2013 tener la capacidad para exportar algunos de estos productos, lo que es margarina y lo que es aceite de palma, mi comandante. Adelante. Bien. Fíjate, Osorio. Si la producción era de 100 toneladas por día, llevándola 100 toneladas por mes, perdón, por mes, por mes, dividimos entre 30, ¿verdad? Y eso nos da 10 entre 3, 3 toneladas diarias. Fíjense ustedes, por eso la matemática es vital, para entender bien. No es lo mismo decir, no, producían un poquito y ahora producimos más. No, eso no se entiende muy bien. Demuéstramelo con matemática. Yo tengo un buen libro, es Druba, que le voy a sacar copia, si lo permite la editora, ¿no? Si no, lo mandamos a buscar por ahí. De cuando hacía una maestría en ciencia política en la Simón Bolívar. Dígalo con números. Dime todo, pero con números, pues. Fíjate, de 3 toneladas por día, saltamos a 310 toneladas por día. Sáquenme el porcentaje, Reyes Marques, tú que eres matemático. De 3, si hiciéramos un croquis, podemos hacer un gráfico, estadística, pues. Como aprendimos allá a Druba, en el Liceo Lery, en Barina. Buenos profesores de matemática tuvimos nosotros. Torombolo era uno. Le decíamos Torombolo, pues. De 3 toneladas a 300. No cabe en la escala. No cabe en la escala. Si tú pones aquí, imagínate, uno, dos, tres. Tú puedes graficar tres. No, imposible graficar. A esta escala es imposible. A esta escala es imposible. El crecimiento pasa la hoja hacia arriba. Necesitaríamos como unas cuatro o cinco hojas más. Porque es 3 de 3 a 300, pues. Es multiplicar por 100, lo cual significa, en porcentaje, si llevamos esto a porcentaje, si tú multiplicas por 10 es igual a 1000%, ¿verdad? Ahora, si tú multiplicas por 100 es igual a 10.000, 10 a 10.000%. 10.000%, no sé, creo que no me equivoqué. A veces uno hace 10.000%. ¿En cuánto tiempo? ¿En tres años? Ahora, como dijo el general Osorio, el ministro Osorio, el concepto que tenían los dueños de esa gran planta era importar. Importaban casi todo. Lo envasaban y lo vendían bien caro, pues. Y mucha ganancia para ellos. ¿Qué les importaba impulsar, por ejemplo, la siembra de palma aceitera? Nada. ¿Nada? Ahora, nosotros sí, porque hemos recuperado. Yo tengo todos los datos. Mira, anoche me estuve puñaleando. Así nos decíamos, puñaleando. Cuando uno estaba estudiando, puñaleando se fue. Es una frase un poco... Ustedes no la usan ahora, los jóvenes de ahora, ¿no? ¿Sí? Se mantuvo la palabra, ¿no? A Drúal se está puñaleando ahí, a Meliá se está puñaleando la clase de biología. Bueno, fíjense. Estos son algunos datos. ¿Ve? Algunos datos. Nosotros, Industrias Diana, ha recuperado otras plantas. Una planta en Tinaquillo, por ejemplo, se ha recuperado. Es la situación actual. Ahora está produciendo 180 toneladas por día. Recupera. Eso estaba paralizado. Ahí mismo, en Tinaquillo. ¿Ve? Luego, aceite crudo de palma. Estamos trayendo de Ecuador, a través del sistema Sucre, una moneda que hemos inventado en el ALBA. Y compras nacionales, en nuestras propias plantas extractoras palmeras Diana y Pacasa. Aceite crudo de girasol, estamos trayendo a las plantas, adquirido en nuestras propias plantas extractoras de girasol en la planta Diana de Turén, portuguesa. Y ahora estamos comenzando a sembrar el girasol. Mira, si vieran ustedes un ensayo que hicimos por allá en Varina. No exagero. No exagero cuando voy a decir esto. Mire, una flor así, de este tamaño. El girasol. ¿Tú la viste, no? En Florentino. Y más allá, en Maizanta. Unas tierras que estaban abandonadas. En la siembra de girasol. Y estamos desarrollando la siembra de la palma africana también, la palma aceitera. Para producir margarina. Porque como dijo el general Osorio, con este impulso, nosotros, dentro de poco estaremos en capacidad, él dijo en el segundo semestre de 2013, de comenzar a exportar, mira, todos los productos, margarina. Aquí está la capacidad de extracción de las plantas de casigua, allá en el Zulia. Es de palma africana. De la refinería. La semilla de girasol. El aceite de soya. Ese es otro producto que aquí, nunca, aquí se olvidó la producción de soya. Nunca. Todo era importado. Ahora estamos comenzando a levantar la producción de soya, sobre todo en el Orinoco, al norte del Orinoco. Con apoyo, mucho apoyo de Brasil. Con una semilla muy buena y una tecnología muy buena. Soya. Todo esto va a potenciar la agricultura. Y aquí hay un buen ejemplo que uno puede colocar para explicar bien la necesidad de industrializar al país. Yo decía hace poco, en algún programa, utilizando aquella vieja expresión, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Para referirme a algunas expresiones de algunos dirigentes políticos que andan por ahí diciendo cosas. Ahora, miren, este es un ejemplo. Si nosotros no creamos la industria nacional, la construimos, la creamos, la producción primaria está condenada, ¿cómo se desarrolla? Ah, bueno, pudiera desarrollarse para exportar materia prima, pero no para procesarla en el país y darle valor agregado, que es lo que genera el desarrollo nacional, lo que genera más empleo, más ingresos, más riqueza, más fortaleza económica. Este es un buen ejemplo. Lo de industrias dianas, también la petrocaza. Porque si no habría que exportar el gas, como se lo iban a llevar, el gas, ¿cuántos trillones de pies cúbicos, adrúbales que hay allá, que están probados en el Mariscal Sucre? Ocho. Ocho. Ocho trillones de pies cúbicos de gas. Ustedes dirán, ocho es poquito, no, ocho es mucho. Estamos hablando de trillones. Solo que, no sé cuántos ceros llevan los trillones. Ocho por diez al A. Saquen la cuenta ahí y me dicen. Pues no me acuerdo. Ocho por diez al A, N. Uno dice ocho, pero ocho es medio mundo de gas. Nosotros tenemos doscientos, hasta ahora. Trillones de pies cúbicos de gas. Ahora, todo eso se lo iban a llevar, bueno, con tecnología, ¿cómo se llama? Para comprimir el gas o para licuarlo, convertirlo en gas líquido. Aquí hay muchos ingenieros de gas, seguramente. Lo meten en barcos líquidos, se lo llevan allá al norte, lo regasifican y lo convierten en todas estas cosas para después vendérnoslas a nosotros. Entonces, tú te das cuenta, esa es la ley del pendejo. Perdóneme usted la palabra. Esa es la ley del pendejo, pues. Nosotros produciendo materia prima, para que ellos desarrollen y nos revendan a nosotros los productos, pero multiplicado por cien veces el precio. Ah, bueno, por eso es que el mundo del norte se hizo rico, a costa de la explotación al mundo del sur. Es decir, al África, América Latina, el Caribe, y por eso los imperios y las invasiones. Detrás de todo eso está la mano económica imperial, y por eso ellos levantaron vuelo. Ahora tienen problemas, ¿no? Porque el modelo capitalista termina agotando sus límites y entra en contradicción, como un avión que pretenda volar más allá de lo que puede. Ahora está Europa en una crisis terrible, y también Estados Unidos, solo que ellos la tratan de tapar, porque manejan los medios de comunicación mundiales. ¿Ve? Pero tienen una crisis terrible. Ahora, industrias dianas. La industria actúa como una locomotora para la materia prima. Ahora nosotros estamos obligados a sembrar más palmas, porque la industria chupa, pide más, ¿ve? Pide más. Estamos obligados a sembrar más girasol, mucho más girasol, soya, la materia prima, para industrias dianas. Ahora, ahora fíjense, proyección industrias dianas, 2012-2013, una nueva refinería, aquí mismo en Valencia, ya lo estaba diciendo el general, ahorrando 70% la energía requerida, equipos de Malasia. Malasia, Malasia es una potencia asiática. Yo, hace varios años, como 10, estuve en Malasia, varias veces, 10, 9, ya de presidente, pues, con un gran amigo que era primer ministro allá, Mohammad Mahatir. Y fuimos a visitar las grandes plantaciones de palma africana, y luego las grandes refinerías de la palma, del aceite de palma, se sacan alimentos como la margarina, aceites, grasa, ¿cómo se llama?, hasta perfumes, plástico, combustible, de ahí salen los llamados, una corriente de los bio, así llamado, ¿no? Bio-dísel. Bio-combustible. Bio-combustible. Sí, como una gasolina, pues, o se mezcla con la gasolina. Con el diésel, señor presidente, el diésel. Se mezcla con el diésel. Bien. Bueno, esa es otra planta que se está construyendo, unas nuevas líneas de margarina en Valencia, tecnología argentina, ya lo dijo el general, Mercosur, la planta de Cacigua. Ahora, ¿eh?, vamos, estamos, estamos haciendo el plan de resiembra de palma aceitera, 5.060 hectáreas, que con tecnología y material genético que estamos trayendo de Malasia, fíjense esto, es otra cosa la tecnología, ¿ves? La semilla, semilla mala, fruta mala. Dejen de que tú hagas X. Entonces, con ese material genético que estamos trayendo, vamos a pasar de 8 toneladas por año de palma, de fruta, pues, ¿no?, a 30, de 8 a 30, por hectárea, la productividad. Bien, aquí me llamó la atención Osorio, que dice estatus en este proyecto de resiembra de palma, en busca de financiamiento. ¿Me aclaras eso? Para, si tienen algún problema, yo ayudo a financiarlo, pues. Ahora tenemos no solo los fondos del Estado o del gobierno, más bien, como el Fonden o el Fondo Bicentenario, sino que ahora tenemos banca, Banco de Venezuela, el Banco Bicentenario, el BANDES, que puede financiar proyectos como este, como lo están financiando. Antes la banca se dedicaba, sobre todo, a la especulación financiera, y una parte de ella se dedicó a la estafa, recordemos, la estafa bancaria. Esa es una de las causas de la crisis europea, ¿no? Bueno, la conversión de la banca en estructuras para, bueno, para la especulación financiera. Bueno, en la planta Tinaquillo, una nueva línea de envasado de litro, 12.000 envases por hora, para impactar hasta 60% del mercado nacional con equipos de origen chino. No, en la planta de San Carlos, allí mismo en Cogede, una nueva línea de preparación y envasado de desinfectantes. Fíjense todos los productos que podemos hacer con estas tecnologías. Bueno, esto es más trabajo, más empleo, más riqueza nacional, etc. Industrias Diana, nuevas líneas, proyectos de desarrollo, ya para, no para el 2012-2013, sino 2013-2014. Esto es parte del proyecto nacional de desarrollo, que va avanzando en el horizonte, pues. Una línea de untable de queso fundido, en Tinaquillo, en alianza con Lácteos Los Andes, que es otra gran industria que hemos recuperado. Una línea de compotas, aquí se importa todo eso, buena parte de eso, nosotros vamos a revertir la situación. En pocos años vamos a estar exportando estas cosas. En Valencia, untable de jamón, en San Carlos. Plantas de extracción de soya, en Turén, son nuevas plantas, estamos expandiendo todo. Higiene personal, shampoo y acondicionador en Valencia, planta Valencia. Línea de jabón de tocador, con aceite este de palma, se hace jabón, al gusto que tú quieras. Al gusto y el olor que tú quieras, pues. En la planta de Valencia, el jabón de tocador. Jabón de líquido y pulverizado, en planta Valencia. Nuevas líneas de producción, líneas de desodorantes en la planta de San Carlos. ¿Qué más quiere que te diga, Drúa? Bueno, ahí estaba presentando el ministro el incremento de la producción. Solo voy a mostrar, aunque está rayado por aquí. Del 2008, vean ustedes, la producción, el incremento de producción ahí en Industrias Diana. Capacidad de refinación. En fin. Osorio, en el tiempo se nos agota. Son las dos de la tarde, un poquito más ya. Pero estamos en eso, estamos haciendo un esfuerzo para mostrar. Porque esa es otra cosa. Mire, estamos en cadena nacional. A mí me acusan de que esto es campaña. Yo no estoy en campaña electoral en este momento. Yo soy presidente de la República. Me han acusado incluso de que los actos militares, que yo hago campaña. No, yo soy el jefe del Estado, soy el jefe de la Fuerza Armada, soy el comandante en jefe. El acto de la Guardia, no pudimos hacerlo porque había un diluvio en Caracas. Y había amenaza de... El Guaire estaba desbordándose por allá, por el este. El mismo comandante general me llamó. Mire, estamos desplegados, mi comandante. El acto podemos hacerlo otro día. Le dije, está bien, vamos a estar alerta. Eso fue el 4 de agosto, pues, era el sábado, ¿no? Sábado. Bueno, correcto. Entonces vamos a hacerlo esta semana. Hoy es lunes. Puede ser... Tengo que hablar con el general ahora más tarde. Romero Figueroa. Puede ser el jueves o el viernes. Esta tarde llega Rubén Limardo. Bienvenido, Rubén Limardo. Medalla de oro. Generación de oro. ¿No ha llegado? A las 2 llega. Bueno, díganme quién está pendiente. A las 2 y media. Para salir de cadena nacional y que transmitan. Entonces, la llegada de Limardo. Y, oye, qué buena pelea esta mañana. ¿No la vieron? De Carla. La boxeadora. Carla Magliocco. Sí. Tremenda pelea. Terminó perdiendo con la norteamericana 24 a 16, algo así. Pero de verdad, con todo mi respeto a los árbitros, ella pudo haber perdido. Pero no por esa diferencia. Solo que ustedes entenderán, en esos niveles, en Londres, una venezolana contra una estadounidense. ¿Ves? No estoy acusando a nadie. Solo que la muchacha dio tremenda pelea. Se fajó hasta el último segundo. Y si perdió, bueno. Porque la otra es buena, de las mejores del mundo, ¿no? Peleó también muy bien la estadounidense. Con apellido latino, por cierto. ¿No? Apellido latino. Creo que mexicana. Descendiente mexicano. Creo. Pero peleó muy bien, de brazos más largos. Las dos son tremendas peleadoras, ¿no? Pero no creo, en verdad, que Carla haya perdido por ocho puntos. Pero bueno. Amén. Pero para nosotros, se ganó el corazón de Venezuela porque se fajó. Se fajó esa muchachita, como pocas veces uno lo ha visto en este mundo. Carla. Carla Magliocco. Bueno. Entonces, te doy el pase, Osorio, para que lo despida con... Yo quiero darle la palabra a alguna trabajadora o trabajador de industria, Diana. Y de verdad que los felicito. Adelante. Para concluir el pase, dale el pase al representante del Consejo de Trabajadores, el amigo Rómulo Velázquez. Aquí estamos en la parte donde está el equipamiento que recientemente llegó de la República Argentina. Que esto viene por esos convenios. No es solamente, como usted hacía el comentario, traer una materia prima importada. Sino es la transferencia de tecnología para lograr nosotros realmente esa independencia, esa soberanía agroalimentaria, esa seguridad alimentaria en la distribución de los productos alimenticios al pueblo venezolano. Y ha articulado todo el equipo de nuestro Ministerio de Alimentación, de nuestro Ministerio de Agricultura y Tierra, de nuestro Ministerio de Comercio, trabajando todo el mundo engranado para llevarle precisamente a nuestro pueblo el acceso a los productos alimenticios. Yo le voy a dar la palabra al presidente del Consejo de Trabajadores, quien articula todo este trabajo aquí con toda la masa laboral que trabaja aquí en Industria Diana. Independencia y Patria Socialista, comandante, recibo un saludo revolucionario, bolivariano, socialista de todos los trabajadores y trabajadoras de Industria Diana. Aprovechamos esta oportunidad para darle a ustedes las gracias por la confianza y la responsabilidad que ha depositado en nosotros. Estamos contribuyendo a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y seguimos rodilla en tierra, siguiendo su ejemplo para que Industria Diana sea lo que estamos demostrando en estos momentos. Hasta ahora hemos mostrado los logros, hemos mostrado los proyectos que tenemos a muy corto plazo y eso los hemos inspirado en su ejemplo, comandante Chávez. Adelante, comandante. Bueno, gracias, Rómulo. Un aplauso y un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de Industria Diana y le pido por favor a los camarógrafos que nos muestren otra imagen general de las instalaciones de esa gran industria. Diana la Soberana. A ver, algunas imágenes, por favor, para despedirlos con la imagen general. Algunas imágenes serán posibles. Vamos a ver. Ahí están las trabajadoras, trabajadores. Bueno, esa es una imagen no de Industria Diana, sino de la zona industrial. Ahí está Industria Diana, las maquinarias, los productos. Ahí tenía Osorio unas mesas con muchos productos. A ver, ¿dónde están? Maquinaria, vean ustedes, pura tecnología. Y ahora con apoyo chino, apoyo argentino, apoyo malayo. Vamos a seguir expandiendo los productos. Ahí están, miren ustedes, mayonesas. Ahí estamos lanzando nuevas líneas. Y ahora estamos también fabricando los envases de vidrio y los envases de plástico. Toda la cadena, vamos avanzando en la cadena productiva. Encadenando una actividad con la otra, con la otra, con la otra, hasta el consumidor final, incluyendo el mercado internacional. Muy bien, muchachas, muy bien, muchachos. ¡Viva Diana, la soberana! Industrias Diana, Industrias Nacionales. Yo, por cierto, antes de hacer el segundo pase, un comentario muy breve. Fíjense, nosotros aterrizamos ahí, en un campo de pelota. ¿Dónde estará el... Aquí está, ajá. Un campo de pelota que está por aquí cerca, en la zona industrial, aquí en Huacara. Y saludé a los trabajadores. Empresa privada. Empresa privada. Laboratorio, esta letra del Teniente Escalona. Elmon. Ay, Dios mío. E, L... Espérate un momentico. E, L, M, O... ¿Y esta letra qué es, Escalona? ¿Ah? ¿Qué letra es esta, chico? Una R. ¿Una R es esto? ¡Gamba! Claro, está apurado, estoy escribiendo apurado. Elmor. Elmor. Bien. Entonces, yo pregunté, pues, ¿dónde estamos aterrizando? Industrias, empresas privadas. Porque la mayor parte de las empresas que están aquí son privadas, pues. Nosotros estamos empeñados en que las empresas produzcan. Que produzcamos, pues. Bien sea las empresas del Estado, de propiedad social, o la empresa privada productiva. Eso sí, que se respete a los trabajadores, las trabajadoras, los salarios, la seguridad social, que no se explote al trabajador, que se paguen los impuestos, que se respeten las leyes, que no se presten para locaut patronales, sabotajes, golpes de Estado. ¿Qué es eso? Vamos a trabajar. Decía Bolívar, trabajo, trabajo y más trabajo. Y que permitamos que el pueblo sea el que tome las decisiones. ¿Quién va a gobernar a Venezuela? Quien el pueblo diga. No quien diga fe de cámara. ¿Eh? O el imperio yanqui. No. Nadie. Es el pueblo el que manda aquí. Democracia. Demo, gracia. Demo, pueblo, gracia, gobierno. Gobierno del pueblo. Si algo puedo decir yo sobre el 7 de octubre, que no estoy en campaña porque estamos en cadena nacional, ¿eh? Es que se respete la decisión del pueblo soberano de Venezuela. Venezuela y las instituciones, el Consejo Nacional Electoral, que respetemos al Consejo Nacional Electoral. El sistema electoral venezolano es uno de los más seguros y transparentes de este mundo. Está demostrado que respetemos a nuestra Fuerza Armada y el Plan República. Ayer hubo un buen simulacro. Resultados extraordinarios, me informaban por la noche. Ahora, ¿por qué yo convoco cadena nacional? Con cierta frecuencia. Porque los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados. No transmiten esto. No informan de los avances del país. Ellos se encargan, es la mayoría, de informar las cosas malas. Y muchas veces inventar cosas que no son. Entonces me veo obligado, como jefe de Estado, a transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Para proyectar lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras, el impulso del país. Y mañana el Banco Central, me informaba Nelson Merente, el doctor Merente, que van a dar los números de inflación correspondientes al mes de julio. No los voy a adelantar yo, le toca al Banco Central, pero me informan que son buenos. La inflación sigue bajando. Sigue bajando. Y luego, dentro de una semana, también el Banco Central va a dar los números del crecimiento del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre del año. No tengo todavía las cifras a la mano, pero solo me dijeron, son buenos. Sigue creciendo la economía, claro. Y es que el país va creciendo. Eso se siente por todos lados. La economía nacional sigue creciendo. Ahora, ¿qué dice la oposición? ¿Qué dice la derecha? ¿Qué dicen los medios de la derecha? Que la economía está quebrada. Estaba quebrada cuando aquí llegamos. El Producto Interno Bruto venezolano, que es todo lo que se produce en un año, aquí no llegaba sino a 90 mil millones de dólares. Este año va a pasar, segurito, los 400 mil millones de dólares. Saquen la cuenta. De 90 mil a 400 mil. ¿Multiplicado por cuánto? 9 por 4, 36. 9 por 5, casi por 5. En 10 años prácticamente. Es decir, si tú multiplicas por 5, eso es 500%. 500% en 10 años. Divide 500 entre 10, te da 50. 50% interanual. Y eso es medido a precios constantes. Eso es un método científico. Medido a precios constantes. Y eso es reconocido en el mundo. La disminución de la pobreza. La disminución de la desnutrición. El incremento. La disminución del desempleo. Que era de los más altos de este continente hace una década atrás. Ahora es uno de los más bajos del continente. El desempleo está por cerca de 7, 8. Por ahí anda. Todavía hay que bajarlo más. Pero en Europa, vayan a ver, están más de 20%. Están echando a la gente a la calle. Le están quitando, bueno, vacaciones. Acaba de anunciar gobiernos europeos. No digo cuál, porque no quiero que se sientan aludidos directamente por mí, que soy jefe de un Estado. No, no. Todo mi respeto a todos los jefes de Estado. Pero han anunciado en Europa hace poco, en algunos países, que no habrá pago de fin de año. Bueno, aguinaldos, olvídense, ya les dijeron a los trabajadores. Y hay protestas, miles en la calle, pero no les... nada. Nada. Policía para la calle. Represión. Ese es el capitalismo. Bueno, aquí no. Aquí, cuando yo llegué de Brasil hace unos días, me enteré que unos trabajadores de Sidor tenían trancada la... ¿Qué me dices tú? Tenían trancada la... Ustedes solo díganme cuando llegue Limardo. Tenían trancada la autopista por allá en Ciudad Bolívar. Bueno, yo me puse a trabajar con ellos. Le dije a Elías, llámelo. La Guardia Nacional, hablé hasta con el comandante que estaba allá en la región, en la autopista, porque tenían trancada la autopista. Eso es un delito, pero sin embargo, calma. Hablé con ellos, les hablé duro, por teléfono. Pero estamos procesando sus reclamos. Y les vamos a dar respuesta positiva, porque ellos tienen razón. Tienen razón. Solo que a veces se desesperan. Sidor, cuando la nacionalizamos, tenía como 13.000 trabajadores tercerizados. Hemos estado asumiendo miles. Queda un grupo de mil y pico. Entonces esos mil y pico, a veces se desesperan, a veces viene la oposición y los empuja. A veces hay gerentes nuestros que no dan la cara bien y no explican bien. Por errores, trancaron. Cuando trancan la avenida, yo les digo, ahí pierden la razón. Ahí no puedo apoyarlos. Yo los apoyo, pero así no. Destranquen la avenida. Ah, bueno, de inmediato las destrancaron. Sin necesidad de que fuera la Guardia. A despejar, porque no se puede trancar una autopista. ¿Cómo tú vas a trancar una autopista? Estás afectando el derecho de miles y miles de personas. La vida. Pero nosotros no somos un gobierno que reprime. Somos un gobierno que oye. Yo le decía a ellos, ¿por qué no le hacían eso a Carlos Andrés Pérez? ¿Qué tú crees que a Carlos Andrés Pérez le preguntaba yo a uno de los líderes? Porque le dije, mira, ¿por qué tú trancas la avenida? Y lo regañé duro. Bueno, presidente, que nadie nos quiere escuchar en la empresa, no sé qué más. Le dije, pero ya va. ¿Cuántos había tercerizado? 13.000. ¿Cuántos quedan? Mil y pico. ¿Te das cuenta? La verdad, no es un poquito de tiempo. No sé, claro, hubo un error gerencial. Y yo cambié al presidente Decidor. Lo cambié esa misma noche. Porque él cometió un error grave. Yo lo llamé y hablé con él. Un error grave. Y no asumió. Bueno, me tocó asumir a mí, pues. Pero se acabó el conflicto. Pero yo le preguntaba a uno de los líderes y a una muchacha. Le dije, ¿tú crees que en gobierno de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, qué hubiera pasado? Que el presidente iba a llamar, los iba a llamar a ustedes, a oírlos, a... No, gas lacrimógeno y plan de machete y prisión. Eso es lo que... Ese es el capitalismo, ¿eh? El socialismo es otro. El gobierno del pueblo y para el pueblo y de los trabajadores, para los trabajadores. Bueno, entonces yo le hago un llamado a los empresarios privados. Hablé por teléfono con el director de la planta de esta empresa, Elmor. El señor Aponte, Enrique Aponte. ¿Ve? Entonces... ¿Ah? No, yo hablé con él por teléfono. Entonces, le dije que queremos trabajar juntos. Y le digo al ministro de Industria, que lo llame a la ministra de Salud. Ellos trabajan con medicamentos. Medicamentos, bueno, para seres humanos. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que hacer una alianza. Para los privados que quieran trabajar, yo los llamo a alianza con el gobierno, con la república, para levantar la producción nacional, para el consumo propio y para la exportación, ahora que somos Mercosur. Vamos a ver la empresa del vidrio. Ven vidrio, ese es otro caso importantísimo. Aquí mismo en Los Guayos, muy cerca, le pasamos por el... en el helicóptero. Ricardo Menéndez, el ministro. Le doy el pase allá a esa tremenda industria recuperada. Ven vidrio, adelante. Sí, comandante, acá nos encontramos en Ven vidrio, una empresa nacionalizada y puesta ahora en función de los máximos intereses nacionales. Acá estamos viendo lo que es su proceso, un proceso además caracterizado por la participación de los trabajadores, que además sienten cómo se abren unas compuertas que no existían en el pasado. Y son precisamente las compuertas de la exportación del material. Esto es un tema sumamente importante y permítanos hacerlo como primera caracterización. Y es que esto pertenecía a una transnacional. Y las transnacionales se repartían el mercado y estaba a la disposición que esta planta, igual que la planta que está en Trujillo, no podían exportar. Resulta que acá, con el esfuerzo del gobierno revolucionario, con las directrices que usted ha dado, esta planta adquirió la certificación para poder exportar y en efecto, en este mes efectuaremos la primera exportación de vidrio en función de los envases y esto dirigido específicamente al caso del Mercosur. Como cifras generales podemos tener que en este año hemos logrado una cifra que llega a 82.000 toneladas como exportación. De estas 66.000 van a estar destinadas, en el caso específico, a Brasil, pero adicionalmente otro grupo, otras 3.000 adicionales van a estar destinadas al caso de Argentina. Esto es apenas el inicio, porque en los próximos años tenemos ya las compuertas abiertas para 300.000 toneladas anuales. Comandante, sin embargo, permítanos una referencia de las diferencias que hay cuando hablamos de un modelo en construcción del socialismo y la contraposición a lo que ocurría con las transnacionales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, este gráfico, nosotros podemos observar lo que es la visión de las transnacionales. Usted ve lo que es esa caída abrupta que se plantea en un momento determinado, esta caída que tiene aquí cuando la empresa era privada y esto resulta que era cuando jugaban con los recursos, en este caso recursos de producción, los llevaban a papel moneda y posteriormente se lo daban como préstamo, supuestamente, entre filiales, es decir, que sacaban recursos del país y lo llevaban al exterior. Igualmente, precios abultados en términos de compras de moldes con otras partes de otras empresas y eso simplemente es la connotación que siempre tienen las transnacionales, en este caso que es sencillamente el corazón no puesto en función del desarrollo de la patria. Cuando vemos los primeros años de Benvidrio ya en manos del Estado revolucionario, vemos cómo se ha incrementado. Con la misma producción se ha incrementado la utilidad neta, es decir, casi un 100% de incremento, 10% de incremento de la utilidad neta solamente con el ejercicio de la soberanía. Una breve referencia, comandante, y con esto poder ver, estamos aquí acompañados además con los compañeros de Uruguay y ustedes están viendo algunas imágenes de lo que es todo el procesamiento. Es muy importante, por ejemplo, esa imagen que ustedes están viendo ahí. Esos son los hilos, eso es lo que nos hace independientes. ¿Por qué? Porque ahí llega la materia prima, ahí llega la arena de sílice, que es de nuestro país, así como lo es el hierro para el proceso cirúrgico, así como lo es cada uno de los componentes vinculados a la petroquímica. ¿Cuál es la importancia? Si esa materia prima no la transformamos en el país, no le damos el valor agregado, no podremos tener independencia y soberanía en lo económico, que es la línea maestra que usted nos ha instruido. Acá, comandante, adicionalmente en esta fábrica, además de producir vidrios, tenemos algunos compañeros que solamente darán alguna referencia. Aquí ya funciona la escuela en la fábrica. Aquí está asociado la gran misión Saber y Trabajo. Aquí funciona el punto y círculo con el entorno, con las comunidades. Se apalancan otras unidades productivas. Pero además están compañeros como Daniel Pláceres, por ejemplo, que viene de Uruguay, y con lo que también tenemos en el caso específico, lo que es al envidrio como gran nacional del vidrio y el proceso de exportación que vamos a empezar, como usted ha instruido, hace la próxima semana. Es decir, que con esto, con lo que usted ha planteado, con el ejercicio pleno de nuestra soberanía, con los recursos que vienen del petróleo, ahora con el ingreso al Mercosur y con esa potencialidad que tenemos, son todas las palancas para desarrollar la Venezuela industrial, la Venezuela productiva, en los próximos años, bajo la dirección que usted ha implantado. Adelante, comandante. Bien, un aplauso pues para Benvidrio. Benvidrio. Era una transnacional, ustedes saben, que manejó de hace muchos años. La materia prima, ¿de dónde? Eso es el clásico imperialismo, ¿ve? Apoyados por los gobiernos de entonces, se instalaron aquí unas fábricas, pues. No, la inversión. Nosotros no estamos en contra de la inversión internacional, no, la llamamos. Y ahí, dígame la faz del orinoco, son miles de millones de dólares que están invirtiendo ahí. China, Rusia, Vietnam, Argentina, Uruguay, España, Francia, Italia, etc. Ahora, inversión para el capitalismo mundial, para tomar nuestra materia prima, la tierra, pues, la arena. ¿Esa es arena? ¿Arena? Una arena de ciertas características, por supuesto, de sílice. Y luego las máquinas, y luego el vidrio. Ahora, una de las cosas que conseguimos nosotros, es que la fábrica estaba trabajando muy por debajo de su capacidad. ¿Por qué? Porque a pesar de tener potencial superior para exportación, como estas son transnacionales que tienen plantas aquí, tienen plantas en otros países vecinos, tienen plantas por allá, etc. Ellos manejan el imperio, pues, económico. Entonces, a la empresa en Venezuela, la destinaron solo al mercado nacional. Ellos, los dueños de la fábrica, y nos condenaron a no exportar vidrio, pues, teniendo nosotros un gran potencial. Ahora, en apenas pocos años, miren cómo se ha levantado la producción, y dentro de poco va a salir un barco, el José Leonardo Chirino, de Puerto Cabello, para llevar un primer embarque de vidrio. ¿A dónde? A Brasil. El gigante Brasil importa mucho vidrio. Es decir, envases, pues. Botellas de distintos tamaños. Ahora, con apoyo uruguayo, Mercosur, una fábrica de vidrio que había en Uruguay también quebrada, la rescataron los trabajadores. Hemos hecho una alianza, Uruguay-Venezuela, y ahora vamos a comenzar nosotros a exportar a Brasil. Y luego exportaremos a otras partes del mundo. Botellas, primero, del abastecimiento nacional. Pero es que tenemos una capacidad superior para comenzar a eso, a exportar, en este caso, botellas de vidrio, botellones de vidrio. Bueno, mira, no tenemos más tiempo, porque está llegando Rubén Limardo. Menéndez, muéstranos un minuto más te doy para cerrar el pase. Muéstranos algo más o algún trabajador. Adelante. Sí, comandante. Y en función de eso que está planteado brevemente, esto que tenemos acá, esta paleta que se puede visualizar, son de las que van a salir precisamente en función de ese proceso de exportación. Muy rápidamente, comandante, la expresión, ese saludo de nuestro pueblo, que ahora se ve dignificado en función de el cambio de las relaciones de producción. Lo que significa, por ejemplo, la incorporación de compañeros que anteriormente estaban tercerizados a la planta. O sea, está Marilina, comandante, que quería enviarle un saludo. Bueno, ante todo, un saludo revolucionario, solidario, comandante. Desde aquí, de la empresa de vidrio de Venezuela, complacida enormemente de este triunfo que prácticamente usted ha tenido. Comandante, le puedo dar fe de la solidaridad dentro de la empresa venezolana del vidrio, ya que somos conformados de 40 sociados, que estamos conformados sobre la... se llama Asociación Cooperativa Socialín de Venezuela, que prestamos servicios dentro de la empresa como tal, comandante. Yo, personalmente, tengo nueve años laborando, y le puedo dar fe que no evito tanta revolución junta, tanto compañerismo, tanta solidaridad, como hasta ahora, comandante. Ahí, comandante, una de las expresiones que usted ha instruido, no solamente incrementar producción, no solamente ver hacia dónde va la orientación social de los productos, sino que adicionalmente la política de punto y círculo. Solamente, como una acotación, están los encadenamientos productivos que usted ha referido. Antes veíamos el pase de Industrias Diana, también está el acto de los Andes. Aquí ya se están empezando a producir envases asociados a lo que es la satisfacción de necesidades, e igualmente envases de plástico, y también el tema de plástico abierta. ¿Por qué eso es importante? Porque si no tenemos los envases, no tenemos soberanía alimentaria. No es posible hacer llegar los productos hacia la distribución y hacia el valor social que tiene. Desde acá, comandante, desde Benvidrio, empresa nacionalizada por el gobierno revolucionario, en plena producción con sus trabajadores, nos despedimos en función de las puertas que se abren con el MERCOSUR. ¡Bravo! ¡El MERCOSUR! ¡La industria! ¡Aizar! ¡Izara anda corriendo con esta! ¡Oye, tiene fuerza, Isara, ¿no? ¡Miren! Estas son las ventanas. Bueno, esta es un tipo de ventana, ¿no? de las que aquí se producen. ¿Y el cristal de dónde lo sacan? ¿Ah? ¡El mercado privado! Este es vidrio, ¿no? Bueno, privado o público también. Ahora fíjense. Es aquí el desarrollo de la materia prima. Esto viene del gas, ya lo sabemos, ¿no? Viene de la combinación del gas metano, ¿verdad? Perdón. La sal con el... Con el etileno. No, no oigo aquí. Etileno. El etileno, correcto. Bueno, seguimos levantando la petroquímica, materia prima para el desarrollo industrial. La lluvia petroquímica. Y hemos visto allá, yo quería era un pedazo pequeño aquí, pero bueno, ¿Y Sarra trajo una ventana completa? ¿Este es lo más pequeño? No, yo quería era esto, que yo no pudiera, gracias, armado completo. ¿Ve? Lo que yo quería mostrar era esto así. Tal vez es mentira, esto viene del gas. Y la sal, que tenemos bastante. Y de allí, las petrocasas. Ayer pasé y me dio una gran alegría por allá por... ¿Cómo se llama? Boca de Río. Ese era un rancherío. Y yo pasé por ahí varias veces. Y le dije a Saúl a Meliá un día. Lo único es que no me invitaron a inaugurarla. Claro, yo estaba, estaba en unos momentos difíciles que he pasado. Y no pude venir. Ahí está la foto, mira. Pero muéstrala, pues ahí está la cámara. Agarren allá lo que tiene Meliá. ¿Ve? El antes, ¿cómo era antes? Ese era el antes. ¿Cómo era antes? ¿Eh? Fíjense eso. La foto no permite eso. Bueno, el antes y el después. Yo quiero ir a visitarles. Y ahora, una tremenda urbanización. Petrocasas. Industria para satisfacer las necesidades humanas. Vivienda. Alimentos. Y el vidrio también, porque esos son envases para los alimentos. Y para otras bebidas. ¿No? Otras bebidas que forman parte para, del gusto de algunos, pues. ¿Eh? Pero sobre todo los alimentos. Alimentación. Vivienda. Había otro pase, pero no da tiempo. De envases de cartón. Pero de este cartón, que es como, donde se echa el jugo del jugo. Por ejemplo, este, la leche. ¿Cómo se llama ese cartón? Tetra Pak. ¿Ah? Tetra Pak. Correcto. Tetra Pak. Una fábrica que hemos recuperado también. Pero no da tiempo. Otro día la mostraremos. Pero también son envases para alimentos, para jugo, para leche, para bebidas alimenticias. ¿Eh? Esto es la industria para el pueblo. Satisfacción de necesidades. Menende, no te olvides que pronto quiero inaugurar las mesas de trabajo con el sector privado industrial. ¿Eh? Para empezar a hacer las alianzas, fortalecerlas. Bueno, para buscar el financiamiento, los que requieran más financiamiento, ciencia, tecnología, alianzas estratégicas, para continuar levantando la producción nacional y convirtiendo a Venezuela, aquí está, en un país potencia dentro de la gran potencia, Mercosur y Suramérica toda. Suramérica toda. Mercosur es el principal, es la locomotora económica, económica principalmente, de la gran potencia suramericana. Y Venezuela tiene que jugar un papel allí. Pero solo independientes hemos podido comenzar a cumplir este papel que nos asigna la historia y la geografía, la geopolítica. Y solo independientes podremos seguirlo jugando. El papel de Venezuela en la conformación de la potencia latinoamericana y de un mundo en equilibrio, un mundo pluripolar. Y para nosotros es el desarrollo pleno del país, el desarrollo social, el desarrollo político, el desarrollo humano, el desarrollo económico. Hoy anuncio el nacimiento del gran polo industrial, científico y tecnológico del centro del país. desde las tierras de Lara pasando por este valle hermoso de Carabobo y Aragua hasta las tierras de los valles del Tui, de los valles de Mirandino. Y Carabobo, ustedes carabobeñas y carabobeños tienen un papel vital que jugar porque son como el engranaje central del gran polo industrial de desarrollo del centro del país. Carabobo, potencia. Venezuela, potencia. La gran potencia suramericana. Buenas tardes, muchas gracias. Queda inaugurada la fábrica de Petrocasa Ventana. La primera porque vienen otras. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido Rubén Limardo, muchacho de oro, de la generación de oro. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.